¿Cómo sigue el día de este hombre? Cuando terminaba entrevistas con presidentes, siempre a mí me quedaba esa duda. Bueno, me recibió 15, 20, 45 minutos, hablamos de tal y cual tema y tal, pero ¿cómo sigue el día de este hombre? Este hombre que normalmente uno lo ve acosado, lo ve requerido por sus asesores, por la misma prensa. Y entonces quería encontrar una pregunta clave, la pregunta clave podía ser cualquiera. Y se me ocurrió lo de los bolsillos porque me pareció lo más cercano. Si le preguntaba alguna otra cosa por ahí tenían que pensarlo, en cambio el bolsillo era cuestión de palparse, van a ver qué llevan en los bolsillos. Y de ahí revelan un poco la intimidad de esta gente. Depende, algunos reaccionan mal, se ofenden, creen que uno es un inspector de hacienda más o menos. Hay otros que lo toman como una curiosidad, porque al fin y al cabo lo es, es una curiosidad. Y hay otros que se preparan. Cuando uno lo anticipa, si el asesor o el director de prensa o quien sea le avisó, están preparados para la respuesta. Y entonces pueden hacer algunas escenas, montaron una especie de espectáculo ahí para responder, como por ejemplo Bush, que se sacó así los forros de los bolsillos de los pantalones, agitó un pañuelo blanco. El presidente de la guerra con un pañuelo blanco era una imagen bastante particular. No están totalmente divorciados de las sociedades que representan, pero sí están en una especie de burbuja, sí están en un sitio recluido y están muy contenidos y muy resguardados por quienes los rodean. Y yo creo que esto es lo malo, esto es lo pernicioso. Es lo pernicioso porque estos los que los rodean normalmente son más papistas que el papa. No les permiten en algunos casos ni siquiera asomar la nariz y en cierto modo los hacen vivir a dieta de informes. Y esos informes, si la cosa no va tan mal, son habitualmente positivos. Ha cambiado todo. Es decir, ha cambiado no solo la comunicación, sino también ha cambiado hasta el liderazgo. Y ese liderazgo hoy se ve apuntalado por algo que es anárquico. Internet es algo anárquico y así debe ser. No puede ser un medio ni democrático ni nada. Tiene que ser anárquico y tiene que ser totalmente libre. Y hay algunos que lo vieron antes que otros. Yo siempre digo, determinados movimientos sociales, más que los partidos políticos, vislumbraron esto con mucha anterioridad. No me voy muy lejos. Cuando en 1994 aparecen los zapatistas en México, por el reclamo, más que todo el reclamo social de los indígenas, Marcos, el subcomandante, es el primero que usa el correo electrónico e internet para que el mensaje fuera rápido y se publicara de inmediato en la Ciudad de México. Si venimos para acá en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que a medida que aparecieron movimientos sociales, empezaron a valer de lo que todavía no era Twitter ni era Facebook, pero sí de correos electrónicos y de páginas de internet. Hoy todavía decimos que es novedad que de repente aparezca un movimiento como el 15M en España y que usen Facebook o usen Twitter. Son armas de las cuales se vale cualquiera. Esto también tiene que ver con un déficit de los medios de comunicación, porque si prescinden de los medios de comunicación y ya no tienen la ansiedad que tenían antes de aparecer en un periódico, de aparecer en la tele o de aparecer en la radio, en determinados programas y a determinados horarios, esto significa que empezaron a valerse por sí mismos y tomaron la comunicación por sí mismos, sobre todo en América Latina. Esto se ve mucho más, donde hay una guerra descarnada entre prensa y gobiernos en algunos países. Y este es un gran cambio. Es un cambio de metodología, es un cambio proselitista, es un cambio en cuanto al pragmatismo, la forma de transmitir mensajes. Hay presidentes que se sienten muy cómodos en donde están y llega un punto en el cual son prácticamente el Estado. Es decir, aquello del Estado soy yo, bueno, es el presidente que se convierte en el Estado. Donde las instituciones son débiles, que es el caso de América Latina, efectivamente el presidente se convierte en el Estado. Entonces te va a aparecer un presidente como Chávez que dice públicamente, mándeme 10 batallones a la frontera con Colombia o suspenda tal cosa, suspenda la importación de tal bien o expropiese tal compañía. Y uno se queda de lado porque se supone que debería tener un tratamiento parlamentario, algo así, una decisión de ese tipo. Bueno, esa confusión lleva a determinados presidentes a creer que son los dueños del Estado. Siempre digo, lo que lleva cualquier persona corriente, pero normalmente, bueno, cuando llego en la noche a mi casa, como todos, no sé si todos tenemos el mismo hábito, pero yo voy a un sitio de mi casa, que es el de estudio, donde está mi ordenador y demás, y ahí voy despoblando los bolsillos. Y entre agenda y billetera y monedas y pañuelos y, bueno, llaves y todo eso, es como que se va armando una pila que al día siguiente voy a volver a cargar. Pero la verdad es que nunca me alcanzan, siempre necesito un bolsillo y toma.